¡Gual y gordos! Yo soy Tato y bueno amiguitos, aquí les dejo mi primera recopilación de Vines Agarré los Vines más likeados por ustedes, tanto en Instagram, en Vines, en Facebook, en Twitter, en todos lados donde subo mis Vines Aquí arriba o aquí abajito te dejo mi Snapchat, mi Instagram, mi Vines y mi Twitter por si quieres checar más de mi contenido Cada dos semanas voy a estar subiendo una recopilación nueva de Vines y voy a agarrar obviamente los Vines más likeados por ustedes Entonces, si quieres seguir viendo más Vines, no te olvides de darle like, de seguirme, darme follow en todos lados y así Va papi, entonces ya tú sabes que aquí te dejo la recopilación de Vines, papi, que ya tú sabes que yo soy Tato y nos vemos en la próxima Bye bro Amor, ¿sigues en tus días? Regreso mañana Oye Luis, ¿qué es esto de moda bien? Ah, sí, es esto No estás pendejo Jóvenes, mañana hay junta de padres Ay, no puede ser, ay, no Oye pa, ¿tú crees que yo soy? Eres un pendejo Mamá Eres un pendejo ¿Tú cuando ya se acabó el pisto? Mesa, quiero tomar cerveza Me dijo un amigo que fuéramos a las salitas y le dije mejor vamos a los silloncitos Manteniendo un pentejo Mamá Manteniendo un peor Manteniendo en un pendejo Tod mal Manteniendo un pendejo Manteniendo un peor Dimejo Manteniendo un pendejo Gracias.